El gobierno de Cuauhtitlán Izcali realiza una inversión de 15 millones de pesos para la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Guillermo González Camarena, ubicada en el Parque Industrial Cuamatla. Una calle que está, no tengo que platicar, completamente destrozada, que no se puede circular, una obra que cuesta y digo va a costar, porque ¿qué creen que se va a hacer? Es una obra de 15 millones de pesos. Al respecto, el presidente municipal, Víctor Estrada, informó que esta obra se realizará con el apoyo económico del gobierno estatal, que aportará el 50% del costo. Dicha vialidad suma más de 25 años de no recibir mantenimiento y es una de las más afectadas en esta zona industrial. Víctor Estrada destacó que la aplicación del concreto hidráulico permitirá que en esta vialidad no aparezcan baches, pues podrá aguantar el peso de los camiones de carga que transitan por el lugar, garantizando así una obra duradera. Es una obra de aproximadamente 1.120 y tantos metros lineales, kilómetros de 715 millones de pesos, con hidráulico de 20 centímetros de expresión.